¿Quién hace el mejor asado? Otra por allá. O sea que es importante esta charla para que más que gente esté familiarizada con el proyecto. ¿Qué es Container Lab? Bueno, primero arranquemos de un poquito de historia. Cómo hemos nosotros utilizado simuladores o emuladores para crear ambientes de laboratorio. Bien sea para pruebas, bien sea para aprendizaje, etc. Entonces, primero hay que establecer que, bueno, trabajando en este negocio, tener un laboratorio no es un privilegio, es un derecho. Y esto porque nos da mucha facilidad. Y hoy en día que tener laboratorios ya con equipo físico es muy complicado por temas de costo, temas de espacio, etc. Se hace muy necesario tener estos ambientes de laboratorio virtualizado. Uno, para todo lo que es temas de control de cambios. Todo lo que es yo estar preparado para todas las actividades o todas las eventualidades que van a surgir en un momento específico a la hora de que yo voy a implementar un cambio en mi red. Yo lo pruebo primero en mi laboratorio y luego lo implemento. Otro, para todo el tema de lo que son prototipos, quiero implementar un feature nuevo. Por ejemplo, quiero migrar una red de una IEX de LDP, la quiero migrar a EVPN. Yo primero hago todos los prototipos en el ambiente de laboratorio y así estoy un poquito más preparado. Obviamente con todas las limitaciones que puede tener un laboratorio en temas de performance. Pero a nivel de lo que son los features y funcionalidades, esto me da una buena idea de qué esperar cuando implemento esto en el ambiente de producción. Y último y no menos importante, el tema de aprendizaje. Hoy en día se están utilizando mucho lo que son laboratorios y emuladores, laboratorios virtualizados, para todo lo que es el tema de aprendizaje y certificaciones. Por ejemplo, todas las certificaciones que hay en el mercado, antes hubo un sitio donde había racks y racks de switches, routers, etc. Ahora todo se está virtualizando y se está corriendo un servidor con cualquiera de las herramientas que tenemos hoy en día. Listo. Entonces, originalmente, ¿cómo hacíamos esto? O tradicionalmente. A muchos les va a parecer familiar esta lámina. Esto es una herramienta que muchos de nosotros conocemos. Y ven allí, donde simplemente hacíamos drag and drop de los elementos de red que queríamos utilizar en nuestro lab. Y con un simple clic de mouse, los conectábamos uno a otro con una línea identificando los enlaces. Eso estaba muy chévere. Eso estaba muy bueno. Pero bueno, necesitamos una evolución que nos permita desarrollar estos ambientes laboratorios de una manera un poquito más dinámica, un poquito más abierta y un poquito más flexible. Y por eso surge Container Lab. Entonces, Container Lab se basa en el principio de todo lo que viene del mundo de IT, donde con un archivo YAMO, nosotros declaramos todo lo que queremos desplegar en nuestro lab. En el caso de IT sería todo lo que es el tema de servidores, bases de datos, sistemas operativos, etcétera, etcétera. Todo lo que es la parte de cómputo. Y eso lo metemos en una herramienta de infrastructure as a code. Y eso genera nuestro ambiente de IT. Básicamente, eso es lo mismo que hicimos con Container Lab. Tomamos esa misma filosofía. Y también con un archivo YAMO. ¿Por qué YAMO? Porque YAMO es una cosa que es user-friendly y también machine-friendly. Entonces, podemos nosotros con un archivo que es fácilmente entendible para el ser humano o fácil de escribir para una persona. Luego tomarlo con una herramienta, en este caso Container Lab, procesarlo y hacer el despliegue eventualmente en nuestro ambiente laboratorio. Bueno, voy a mencionar un poco de lo que serían las ventajas y las desventajas de cada una de las opciones que presenté. Las opciones tradicionales basadas en EvenG o GNS3, que también muchos de nosotros las conocemos y hemos trabajado bastante con ellas. Y lo que estamos proponiendo nosotros con Container Lab actualmente. Primero, una ventaja que tenían estas herramientas es que eran construidas con ese propósito específico. Eran construidas para crear ambientes de red. Y eso lo hacían muy sólidas y muy robustas. Otra cosa que, específicamente cuando nosotros trabajamos en estos mercados, es que estas herramientas tienen que ser gratis. Nadie aquí está pagando por una herramienta para simular un lab y tampoco tenemos los recursos para, de repente, comprar una licencia. Y entonces las versiones gratis eran muy convenientes. Otra ventaja, que puede ser una ventaja pero también una limitación, es el hecho de que tenía una interfaz gráfica. Simplemente drag and drop, clic, clic, clic y armaba mi laboratorio. Chévere. Hablemos de las desventajas. Bueno, primero que eran basadas en máquinas virtuales. Las máquinas virtuales pueden ser bastante exigentes en lo que es consumo de recursos de cómputo. Tanto es disco, CPU, etcétera, etcétera. Necesitamos, y ahora en día, nuestros elementos de redes están requiriendo más y más y más recursos. Entonces, emular un router en un servidor ya era un tema bastante complicado en el tema de lo que era la optimización de recursos. Eso hacía que estas plataformas sean un poquito pesadas y no tan abiertas en el tema de cómo otras plataformas o cómo otros vendors se podían integrar de manera, vamos a decirlo, transparente a esta misma solución. Y como lo planteé también, el tema de que tenga una user interface o una graphic interface, es que también nos ponía muchas restricciones a nivel de lo que podíamos hacer específicamente con el tema de automatización. Entonces, ¿qué traemos con Container Lab? Primero, el soporte es 100% basado en Containers. Todo está corriendo sobre Dockers. Otra ventaja que tenemos es que al correr sobre Dockers, todo lo que son las conexiones entre nuestros elementos se hacen a través de links virtuales, lo que crea un datapass transparente. ¿A quién no le ha pasado que cuando corre un laboratorio, por ejemplo, en KVM y quieres correr protocolos como el LDP o el LACP, esos se mueren en el bridge de Linux más cercano o más próximo? Y entonces no tienes la posibilidad de hacer, por ejemplo, lags o descubrir tus vecinos con el LDP. Eso era una desventaja que teníamos antes. Y con Container Lab, al tener un datapass transparente, ya no tenemos esa desventaja. Otra ventaja es que es una plataforma 100% Git-friendly, lo que la hace que se pueda compartir y sea muy portátil. Por ejemplo, el laboratorio que yo estoy trabajando, yo simplemente lo subo a mi Git y yo lo puedo compartir con todos ustedes. Ustedes pueden hacer versiones y podemos replicar esa solución tantas veces como nosotros queramos. Eso es otra ventaja de Container Lab. Eso también lo hace muy amigable por el tema de lo que es la parte de Continuous Integration. Yo puedo tener versiones de mi Lab y esas versiones van de la mano con lo que está pasando en mi red de producción. Yo voy desarrollando y continuamente voy integrando en mi red de producción. Como está basado en Container, es bastante liviana, es bastante abierta, todo está corriendo sobre Docker y eso hace que también podamos integrar otros elementos dentro de nuestro laboratorio que no eran o era muy difícil integrar antes. Por ejemplo, estoy hablando de que pueden integrar un Container para aplicaciones como TACAX, como Syslog, SNMP, GNMI, GRPC. Y ustedes pueden crear todo su stack de gestión, de monitoreo, de seguridad, que corra en paralelo con el Lab de los elementos de red como tal. En cuanto a las ventajas, bueno, la primera es que es un proyecto nuevo. Estamos iniciando hace pocos años y no hay muchos sistemas operativos que ya tengan o cuenten con las versiones basadas en Container. Y bueno, y la otra ventaja es que no tenemos una interfase gráfica como la teníamos con las herramientas tradicionales. Entonces, para hablar un poquito de cómo funciona Container Lab, vamos al grano. Vamos a desplegar un laboratorio o una red, como la que vemos en la lámina, donde tenemos cuatro elementos de red. Bueno, en realidad son cinco. Si contamos la nube que está simulando el IX en este momento, estamos simulando una red de un IX. Donde tenemos distintos sabores de elementos de red. Tenemos, y todos vean que muchos de esos son abiertos, muchos son propietarios. Tenemos un elemento de OpenBGP que está aquí arriba. Un BIRD que también está hablando BGP. Un otro nodo que está hablando Free Range Routing, que está acá abajo a la derecha. Y bueno, tenemos que meter nuestra cuña por ahí. Está un Nokia SROF en la parte inferior izquierda. Todos ellos van a hacer peering entre ellos a través de esta red de Switching IP. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es construir esta red y hacer que estos dos señores o que estos dos pares hablen BGP. ¿Cómo logramos esto? Bueno, primero, el primer paso es instalar Container Lab. Para instalar Container Lab, lo único que necesitan es correr ese comando que está ahí. De hecho, obviamente hay un prerequisito y el único prerequisito que necesitan es que Docker esté instalado en su máquina. Eso es todo lo que necesitan. Una vez que tengan instalado Docker, corren este comando que está acá y automáticamente... ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo lo doy para atrás? Para atrás, para atrás. Listo. ¿Dónde está soportado Container Lab? Está soportado para Windows WSL, para Linux y también para Mac. Entonces, si tienen Docker ya corren su máquina, corren ese comando y ya pueden instalar Container Lab de una vez. Listo. Luego, ¿cómo desarrollamos o cómo escribimos ese archivo YAML para crear este lab específico? Bueno, primero le damos un nombre al archivo. En este caso se va a llamar MyLab. Y luego definimos la topología. La topología empezamos por los nodos. En este caso vamos a empezar por el primer nodo. El primer nodo, en este caso lo vamos a llamar Pier 1. Primero le definimos de qué tipo es este nodo. En este caso va a ser un Nokia SRS o un VR Nokia SRS. Le definimos cuál es la imagen. Otra ventaja que también es que podemos correr varios nodos con distintas imágenes al mismo tiempo. Si vamos a hacer, por ejemplo, un control de versiones y queremos que estos nodos estén en una versión y otros en otra versión, lo podemos hacer también con Container Lab. Y eventualmente, si el equipo requiere una licencia, también podemos declarar la licencia aquí dentro del archivo de topología. Una vez hecho esto, esto automáticamente despliega el nodo 1, que es el que tenemos en el lab. Para el nodo 2, en este caso el sabor o el kind que estoy desplegando es un nodo Linux. Y en este caso es una imagen de FRR, que es una imagen open que se puede descargar de internet sin ningún problema. Ojo, Container Lab, si la imagen no está disponible en el host, bien sea en su PC, en su servidor o donde sea, él automáticamente la busca en internet, en un repositorio público si es necesario. El tercer nodo, que en este caso sería el Routes Server 1, en este caso también es un nodo tipo Linux, pero en este caso está corriendo OpenBGP. Y por último, el Routes Server 2, está también en un tipo Linux y está corriendo, en este caso, VIRD o BIRD. Una vez desplegado los nodos, ¿qué sigue? Bueno, juntarlos entre ellos. Para eso necesito crear la red del IXP, que en este caso es el gran nube, el capa 2 en el medio. Para lo cual simplemente le decimos que el IXPnet, esto es un nombre, le puedo poner el nombre que yo quiera, ese IXPnet se puede llamar cualquier cosa. Y le digo que es un bridge. Y luego, voy a crear mis links. En el ejemplo que vemos, ahí están declarados todos los links entre todas las plataformas. Cada plataforma tiene una forma distinta de cómo, y esto depende del fabricante o del vendor, de cómo declarar los puertos que se exponen afuera de Container Lab y cómo conectarlos con otros dispositivos. En este caso estoy diciendo PIR 1, Ethernet 1, estoy con IXPnet, puerto 1. Y así sucesivamente todos los demás puertos de este lab que estoy corriendo en este momento. Listo. Una vez que yo creo este archivo de topología, este YAML file, simplemente corro este comando, digo Container Lab Deploy menos T, menos T significa topology, y el archivo de topología que quiero desplegar. Una vez corriendo esto, corre todo esto que está acá, me da un resumen con todos los nuevos que fueron creados, y las direcciones IP de gestión o de management, tanto en IPv4 como en IPv6. Ustedes ni siquiera tienen que preocuparse por darle una IP de gestión a los equipos. Container Lab va a hacer eso por ustedes, automáticamente eso. Y no solamente eso, sino que en el ETC host de la máquina donde lo están corriendo, crea entradas de domain para cada una de esas IP. O sea, que ustedes si quieren acceder al equipo pueden usar la dirección IP o pueden usar también el nombre. Listo. Entonces, siguiente paso. Acceder a los equipos. Si el equipo es un router como tal y soporta SSH, simplemente hacen SSH el equipo y entran al CLI del equipo. Como esto está corriendo sobre dockers, también podemos utilizar comandos nativos de dockers para acceder o para correr la instancia del equipo. En este caso, para los nodos Linux, simplemente hacemos docker exit, it, el nombre del dominio y cuál es el bash al que queremos acceder para este equipo en particular. Y también accedemos a la línea de comando de este equipo como tal. Vamos a probarlo aquí, en este ejemplo. Hacemos SSH, en este caso estamos haciendo docker exit a peer 2. Esto no está avanzando. Esto debería avanzar. Esto es como un video, no sé si está corriendo. No. Aquí atrás. Ahí está el problema. Bueno, imagínense que entraron a la consola del equipo y configuraron. Usemos la imaginación un poquito. Bueno, en este caso entonces, lo que quería mostrarles con esa animación, que lamentablemente no se ve, es que cuando entran al equipo y hacen una despliegue de la sesión de BGP, le va a decir que no hay nada. Eso es a propósito. Porque obviamente el equipo no está configurado. Ya lo desplegó, pero tampoco contiene la app set por ustedes. Entonces, hay una forma de que contiene la app. Ustedes pueden meterse al equipo y echar el código ustedes mismos, o pueden tener una configuración ya precargada. Y dentro del archivo de topología, pueden decirle, mira, para este nodo, para el nodo Nokia, esa vez, la configuración la vas a encontrar en un archivo que está en el host. Y él automáticamente, cuando arranca el nodo, carga esta configuración y el nodo ya viene con la configuración preestablecida que ustedes decían. Lo mismo para los equipos Linux. Y en este caso podemos hacer una cosa muy interesante. De nuevo, esto es dockers. Esto no hay nada oculto. Podemos utilizar cualquiera de las ventajas de utilizar docker containers dentro de Container Lab. En este caso, lo que estoy haciendo es un bind a la configuración de FRR, que está en un archivo local en mi host. Y lo bueno es que cuando yo modifique ese archivo local en mi host, también se va a modificar el archivo que está corriendo dentro del container. Entonces, no tengo que estar entrando al container y saliendo del container. Y lo otro que podemos hacer es activar los daemon en este caso. Que en este caso, activamos el daemon de FRR basado en esa configuración. Pero hay más. Para algunos nodos, por ejemplo, como el de VGPD, tenemos que también darle una dirección IP al nodo como tal. Es un nodo Linux como tal. Y en ese caso también, esto es otra cosa que estamos copiando de docker. Esto no es parte de Container Lab, pero lo estamos heredando de docker. Es que podemos ejecutar comandos cuando cargue el container. En este caso, ejecuta el comando que está ahí y asigna la dirección IP a la interfaz de ITN1. Esto también debería ser una animación, pero aquí nos debería mostrar que efectivamente se levantó la sesión VGP. Pero bueno, un poquito de imaginación y aquí nos imaginamos. Ya llegó la configuración del equipo y ya se levantó la sesión VGP entre los equipos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo utilizamos Container Lab para desplegar un laboratorio muy sencillo. Tenemos un sinnúmero de ejemplos en nuestro website. Ustedes pueden hacerlo, todo está público. Y bueno, después viene configurar todas las cosas que una IEX pudiera configurar, como lista de acceso, filtro de MAC, limitado de POM, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me voy a parar en eso ahorita. Eso ya queda para los expertos en red. ¿Dónde pueden conseguir la información de todo este lab? Este lab está definido dentro de este sitio web. Simplemente escanean este QR code y van a llegar al sitio donde está toda la información específicamente de este lab del IEX. ¿Qué soportamos hoy en día a nivel de plataformas, a nivel de routers containerizados? Todas esas familias que están ahí, obviamente incluyendo Nokia y otros vendors también. Lo que hace esto es una herramienta muy eficiente o ideal para probar ambientes multivendor. Y bueno, basado en eso fue el título de esta presentación. Bueno, en resumen, ¿qué queríamos hacer con ContainerLabs? Primero, tomar ese ambiente de manera de declaraciones que simplemente a través de un YAML file yo declaro mis intenciones, lo que quiero construir y obviamente ContainerLabs se encarga de construir mi laboratorio. Hacer lo que se pueda compartir. Que mi laboratorio que yo creé fácilmente pueda ser desplegado por un compañero de trabajo y el hacer sus pruebas basadas en el mismo ambiente. Entonces, abierto, tenemos una gran cantidad de imágenes y cada día son más las personas que se integran al proyecto y están colaborando, creando muchas más imágenes y muchas más opciones dentro de ContainerLabs. Obviamente está basado en Container, esto lo hace muy rápido. El despliegue de este laboratorio, por ejemplo, se hace en menos de un minuto y lo hace muy liviano. Entonces, ¿dónde podemos conseguir información? Primero, en el sitio web oficial de ContainerLabs, que está ahí descrito. Tenemos un Discord Server también. Todo esto es público. Esto no está mantenido ni por nadie interno a Nokia. Estos son recursos totalmente públicos. Cualquiera puede accederlo y cualquiera puede usarlo. Tenemos también un GitHub con ejemplos y muchos recursos donde ustedes pueden bajarlos y probarlos en su laboratorio. Y bueno, estoy aquí todo el día en caso de que tengan preguntas y que si quieren saber quién hace el mejor asado, también lo pueden responder a esa pregunta también. Gracias. Por cierto, a los que se animen a hacer preguntas, hay un incentivo. Hola, ¿todo bien? Soy Douglas. Muy buena presentación. Gracias. Yo fico imaginando esto como hay conceptos que están en la programación, en desarrollo de código, como potest design driving para la red. Por ejemplo, vamos a hacer un despliegue de un cambio grande en la red. ¿Cómo esto irá a se comportar? Bueno, paso eso todo en el laboratorio y vamos a ver cómo se va a comportar. Pero una pregunta que tengo en comparativo con el IVE y otras soluciones parecidas con esa. La necesidad que tenemos de verlo para mí, Whitey Shark es el camino, la verdad, en la vida. ¿Cómo hacer con Container Lab? ¿Cómo poder capturar paquetes en la comunicación entre estos? ¿Tiene alguna solución para esto o algo así? Sí. Muy buena la pregunta y gracias por la pregunta porque se me olvidó decir eso durante la presentación. Al manejar todo esto en containers, obviamente todos los links entre los containers que están expuestos. Primero, la parte de networking del container no es nada más que, ni nada menos que un namespace. Un Linux namespace que está corriendo dentro de un container. De manera tal que todos estos links virtuales son interfaces de este namespace. Entonces, si yo quiero hacer una captura en Whitey Shark, simplemente hago la captura invocando hacia ese namespace, hacia esa interfaz virtual específica de ese namespace y podemos hacer la captura en Whitey Shark, bien sea local en el server, hacia un pickup file o directamente hacia Whitey Shark si tengo un conector desde el host hasta donde estoy corriendo Whitey Shark. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal? Ariel es mi nombre. Yo más que una pregunta quiero hacer un agradecimiento. Nosotros, como veteranos de los eventos y de tratar de hacer laboratorios en este tipo de eventos, hemos fallado de las mil y un maneras posibles. De hecho, hemos aprendido mil y un formas de cómo no hacer un laboratorio. Y tenemos un caso de éxito en LACNO, en el evento pasado, muy cortito, hicimos un laboratorio de VXLAN donde metimos algo así como 180 routers en vivo con la plataforma de Container Lab con menos de 8 GB de RAM. Para que ustedes tengan idea, anduvo genial. Toda la gente pudo. Anduvo bárbaro. Así que los invito a toda la comunidad a que prueben el proyecto. Tiene YAML, que por ahí es un poco duro al principio. No tiene un GUI, pero los invito a que lo usen porque es genial el proyecto. Así que úsenlo y gracias de nuevo por darnos esta herramienta. Gracias a ti. Y de paso estoy a la orden. Si quieren alguna colaboración dentro de LACNO. De hecho, yo he estado trabajando con el equipo de NANOC en Norteamérica. Y de hecho, contiene la herramienta oficial para todos los laboratorios del hackathon de NANOC. Listo. Muchas gracias. Hola, Carlos es mi nombre. Me quería sumar al agradecimiento, Darío, porque realmente es un proyecto fantástico, Container Lab. Nos pusimos muy contentos con Jorge cuando vimos una presentación de Container Lab. Y casi le digo, Jorge, aceptala igual, no importa. Después la revisamos. Realmente es un proyecto excelente. Yo al principio tenía, cuando empecé con Container Lab, tenía la misma duda de Douglas. La vi cómo resolverlo. Después lo otro que me surgió, que no sé si se puede hacer o quizás es una mejora, es la posibilidad de tomar un link e introducirle alguna degradación. O delay, o descarte de paquetes. Eso, solía haber en Linux algunas herramientas para hacer eso. Pero no sé si son aplicables en el namespace de Docker. Bueno, buena observación. Sí tenemos herramientas para el tema de generar tráfico. Muy válida la pregunta. Puedo revisar con el equipo de desarrollo las personas que echan el código. Yo simplemente soy el mensajero de Container Lab. Pero tengo muy buena comunicación con el equipo, con los chicos que echan el código de Container Lab. Pero me parece una buena iniciativa. No sé si tenemos algo, pero si tenemos algo, les cuento. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, primero, tremendo proyecto. Tremendo, la verdad. No lo conocía. Me parece muy interesante el análisis de este proyecto. Tengo dos preguntas. La primera sería, ¿qué hardware necesito para unos laboratorios avanzados? Porque vi que ahí tenemos Cisco, ASR1000 y ese tema. Y cuando lo hacemos con EVNG o con otra plataforma, el hardware para hacer eso es fuerte. Tiene que ser hardware muy pesado para que lo soporte. Con dos o tres routers, prácticamente revientas el equipo. Y lo otro es, no vi Huawei. Tiene alguna Huawei. No lo vi dentro de lo soportado. ¿Algún problema o lo van a soportar en el futuro? Bueno, como comenté, vamos a empezar por la última pregunta. La primera, bueno, fue con respecto a los recursos que necesitas para correr un laboratorio. Y la segunda, ¿por qué Huawei no está? Esto es un ambiente abierto, como ya lo expresé. El que quiera contribuir, lo puede hacer. No le estamos negando la entrada a nadie al proyecto de Conteneralat. Si ellos quieren, bienvenido. Pero ellos tienen que tomar la iniciativa. No nosotros. ¿Y el licenciamiento es necesario en algún tipo de laboratorio? Algunos equipos. Te pongo un ejemplo, inclusive, propio de Nokia. Nosotros tenemos equipos que son licenciados. Por ejemplo, todo lo que son la serie que es basada en SROs es licenciado. Pero nosotros tenemos licencias de evaluación que podemos distribuirlas gratuitamente en algunos casos. Si son, por ejemplo, para temas académicos, etc. Algunas plataformas nuestras ya han migrado a esquemas sin licencia. Lo que las hace muy versátiles. De hecho, tú puedes levantar un laboratorio con esa Linux en menos de un minuto sin necesidad de licencia. Y las imágenes están disponibles en internet. El tema de la licencia es porque muchos vendors han tenido esa tradición de tener la licencia para restringir el uso. Muchas veces el código virtual es también el mismo código que se utiliza en los equipos reales. Entonces, muchos vendors utilizan esa restricción como para protegerse. Pero en nuestro caso estamos más bien evolucionando a que todo sea abierto y sin licencia. Vale. Muchas gracias. No, gracias a ti. Buenas tardes. Primero, mi nombre es Ravín Citerio. Primero, agradecerte por la excelente ponencia. Desde el punto de vista de desarrollo de software me parecía interesante. Se ha abierto y mi pregunta va en tres niveles. La más sencilla es la parte que quería preguntar. Lo de NVIDIA, ¿qué soporta exactamente? Es la primera parte. Y a nivel de las herramientas que ustedes tienen en el sistema, ¿eso se puede utilizar para crear entornos de trabajo para hacer hackathon potencialmente? ¿Para hacer un escenario para un hackathon? Sí. ¿Es posible? De hecho, como lo comenté, en nuestro hackathon interno es un evento que nosotros hacemos internamente en Nokia. Obviamente, es la herramienta que utilizamos, pero también en Nano, que es el equivalente de esto que estamos haciendo hoy acá, pero en Norteamérica. Contener Lab es la herramienta oficial en Nano para también para el hackathon. Luego, tú vas a escribir por correo para solicitarte ayuda para hacer unas cosas por un hackathon. Sí, dale. Muchísimas gracias. Vamos a la orden. Y con respecto a la otra pregunta de lo de NVIDIA, ellos también tienen una imagen para Data Center Switch que también corre dentro de Contener Lab. Ok, gracias. Hola, ¿qué tal? Eduardo, tengo una consulta con referente a Palo Alto. Que vi que está el slide que habías comentado. Si cuando se usan los labs para seguridad o si todos los comandos están soportados, si es de que yo quiero implementarlo para un nivel de producción o para una presentación previa hacia un cliente que tenga muchos clústeres, tanto en la nube como en la parte de Oprimise. Si se ha soportado completamente o podría haber una limitación hasta cierto punto porque es una máquina virtual que está haciendo nada, ¿no? Bueno, la primera limitación que tienen todos los ambientes laboratorios y eso independientemente del vendor es el performance. Obviamente la cantidad de paquetes por segundo y el throughput que podemos pasar por un lab no es el mismo que podemos pasar por los equipos reales. Con respecto específico a lo de Palo Alto, te soy sincero, no conozco, como ya lo comenté, esto es un proyecto abierto y cada vendor proporciona las imágenes contenidas, no sé si es una palabra, o contenidas para usar en Docker. Y estas imágenes, por lo general, tratan en lo que es el tema de funcionalidades, parecerse lo más posible al sistema operativo que corre en la caja real. Entonces, no creo que a nivel de funcionalidades exista ninguna limitación, pero sí a nivel de performance. Ok, gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas las preguntas. Gracias. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Si es cortito, sí, pero muy cortito. Se crea toda la infraestructura y luego se puede exportar de alguna manera ese laboratorio para aplicar en producción o reaprovechar el código generado, ya con la aplicación en la producción. Vamos ver si yo entendí, porque en portugués no es muy bueno. Yo entiendo que la posibilidad de hacer con Container Lab es exportar a otros ambientes en producción. ¿Eso fue eso que usted dice? Bueno, si el mapeamiento de las puertas, si el mapeamiento de las puertas que está emulando es exactamente igual al mapeamiento de los elementos físicos que están en el equipamiento. Bueno, la transferencia es totalmente transparente, no hay ningún problema. ¿Listo? Ok. Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a tomarnos un break. Vamos a volver. Gracias. 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 Gracias.